El manoseo judicial, ese es el término con el que el Partido Popular de Alberto Noñez Fijo analiza este mal mayor que es el Fiscal General del Estado para la sociedad española. En fin, de ese Partido Popular que prefiere no hablar de la ley de amnistía en la campaña electoral catalana se conoce que por no ofender a los indepes, o por no ofender a Sánchez, o por no ofender a no sé quién ya, en fin, que no es comprensible. Mire usted, esto no es un manoseo judicial, esa es una manera absolutamente poco enérgica de definir lo que está pasando en la Fiscalía con los que pone allí Pedro Sánchez. Están destrozando el prestigio de una de nuestras instituciones más valiosas de la que depende nuestra democracia, la Fiscalía, el Ministerio Público, ni más ni menos. Y encima eso les está saliendo gratis. Llamar a esto manoseo es poco, es poco, porque han colocado a Dolores Delgado dos veces, porque ella lo vale, sin contar ni siquiera con la Junta de Fiscales, produciendo una desviación de poder a criterio del reproche que le hizo el Tribunal Supremo. Vamos, que esto es una vergüenza, una vergüenza enorme. Y esto acredita, amerita que haya que pedir la dimisión del fiscal, desde luego, pero eso no es suficiente. Hay que, debería el PP reflexionar si compensa romper cualquier tipo de relación con el PSOE en materia judicial. Me pregunto yo qué tiene que pasar para que los del PP se enfurezcan. No es suficiente que Sánchez esté pudriendo la madera de las instituciones clave de nuestra democracia. Tanto pesa el PP, o tanto sopesa el PP de Fijol estar el día del reparto de las manijas del Consejo General del Poder Judicial, tanto como para pasar a ser los últimos en mandar al PSOE a hacer puñetas. Y lo digo porque antes ya han ido a mandar al PSOE a hacer puñetas las asociaciones del mundo judicial y las asociaciones de los señores fiscales. Sin embargo, el PP prefiere enfadarse solo un poquito y llamar manoseo a lo que es una agresión grosera y feroz. ¡Gracias!